Buenos días, estamos en Portugal por la zona del Algarve y concretamente en Praia Marina me ha informado un poco y es una de las 10 playas más bonitas de Europa y calificada entre las 100 más bonitas del mundo os quería enseñar por dónde hemos bajado por si alguno de vosotros quiere venir que se vaya mentalizando porque no es nada fácil es una pared totalmente recta con unas rocas que se van desprendiendo poco a poco pero la verdad que vale bastante la pena el lugar es muy guapo lo que os comentaba, hay un camino que va por arriba que es por donde pasa toda la gente y luego ya si quieres bajar a la playa seguramente este no es el camino pero es el que hemos encontrado nosotros hemos visto que había una especie o una simulación que parecía un camino y hemos decidido bajar por ahí el problemita es que en el tramo final hay que hacer un buen salto para poder llegar a la playa ¿No os he presentado a los integrantes del trip? A mí como no me conocéis no me habéis visto nunca pues me llamo Paul vuelo FPV porque me gusta por hobby y poca cosita más y por aquí tenemos al señor Menorquín Gerard Fernández Pues estamos en Praia Camilo la segunda playa a la que hemos ido esta mañana conocido por sus vistas desde arriba y por sus colores del agua y como podéis ver la playa tiene un par de túneles como este que acabo de pasar que conectan las calas entre sí la playa es bastante pequeña así que me imagino que esto en verano debe estar a reventar de gente porque es muy bonita el acceso es bastante fácil hemos buscado un poco por internet cómo se accedía y había muchas críticas porque la gente se quejaba de que habían muchas escaleras y que luego subirlas era un palo pero como ahora os enseñaré veréis que tampoco hay tantas así que dicho esto vamos con un vuelo de dron para que tengáis una mejor perspectiva de la playa hemos bajado hasta la playa porque supuestamente había un surf camp para alquilar un par o tres de tablas pero estaba cerrado y no teníamos cobertura para buscar tiendas de surf y hemos subido este mirador que ya tenemos cobertura Gerard está buscando surf camps y ya o más está se está haciendo la comidita a ver si acabamos la tarde surfeando con el sunset es planazo solo nos falta encontrar un surf camp para que nos dejen las tablas y el problemita que tenemos es que no sabemos donde las vamos a poder meter en el coche pero bueno que vamos a encontrar solución 100% pues al final sí que sí terminaremos el primer día haciendo un poquillo de surf así que nos vemos mañana o nos vemos con algunas imágenes a vista de dron de este sitio porque está bastante guapo estamos aquí en las fincas de nuestro amigo Paolo el portuguero y le vamos a coger una naranja hay que siempre palpar para saber si son buenas o no hostia pues ya tenemos el almuerzo y la merienda pues ya estaríamos ya tenemos la compra hecha y jóvenes ya sabéis siempre hay que comer fruta encontramos el paraíso estamos en Pogo do Inverno en Portugal es una poza bastante guapa tenemos por ahí una cascadilla bastante guay que no nos esperábamos que bajara tanta agua justo detrás mío un rock swing bastante guay y tenemos varios saltillos así que aprovechar este sitio ¡Vamos! ¡Vamos! Música Vale, seguimos. Todavía no tengo neopreno y estos cabrones quieren ir a surfear. Así que me va a tocar dispararles fotos. Míratelos cómo van estos. El Jaume con el Titanic en la mano. Con el transatlántico. Llevamos ya 10 minutos andando, que es el tiempo que nos ha dicho el chico que teníamos desde el principio de la ruta. Hasta la playa. Pero por ahora seguimos sin ver el camino. Finalmente hemos llegado a la playa. No tenemos ni idea del nombre. Pero está bastante guapa. Es enorme. Hay olitas, según Paul, yo no entiendo de surfe, para el corso. Música Qué sitio más loco Hoy ya es nuestro último día entero en Portugal Porque mañana tenemos el vuelo a las 10 y media Y salimos de Lisboa y estamos en Algarve Así que nos va a tocar madrugar bastante Pero bueno, estamos bastante cansados por el día de ayer Hoy toca un poco de surfing, obvio, como no Y ahora estamos en Ponta da Piedade Un lugar que vimos a través de Instagram Porque hay bastantes saltos Ahora os los voy a enseñar El problemita es que hay unas olas gigantes Hace bastante viento Y estamos, como he dicho antes, muy 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 cansados La verdad que está bastante chulo Hay varios arcos de este estilo Y se podía saltar desde arriba al agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!